¡Primer video del año! Mi gente, feliz año, feliz 2020, primer video del año. Estoy sorprendida de lo disciplinada que he sido con el canal. O sea, ni siquiera el 2 de enero he faltado a la cita con ustedes. En este nuevo video vamos a hablar de qué hacer en Estambul, que es mi ciudad favorita en el mundo. Antes que nada contarles que yo iba a Estambul simplemente a pasar una semana y terminé quedándome tres. Con eso les digo todo, o sea, en Estambul hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por hacer que de verdad como que el tiempo no alcanza. Entonces vamos a revisar un poquito a grandes rasgos, lo que hice, lo que les aconsejo de hacer, etc. Hay muchas cosas que me faltaron, obvio, porque yo no solo iba como a las partes turísticas, sino que también pasé mucho tiempo con mis nuevos amigos turcos, etc. Me gusta viajar y hacer amigos locales, conocer de su cultura y eso me lo permitía también salir a comer con ellos en vez de visitar como tantas cosas turísticas. Entonces hubo cositas que me faltaron, pero aquí a grandes rasgos les voy a decir como digamos lo más representativo turísticamente hablando. Ir a toda la zona de Sultanahmet, obviamente tienen que ir a la Mezquita Azul, al increíble museo de Haya Sofía. Sinceramente yo entré a ese sitio y se me salieron las lágrimas. Me pareció absolutamente impresionante estar en el sitio de coronación de los emperadores del Imperio Bizantino. Bueno, un sitio con demasiada historia cuando entren allá, o sea, son esas pinturas, además una mezcla de culturas, ¿no? Porque como era catedral y luego pasó a ser mezquita cuando el Imperio Otomano se tomó Estambul, Constantinopla, pues antes Constantinopla. Toda esa mezcla de culturas está allá en el museo de Haya Sofía. Es un poquito costoso a la entrada, pues digamos comparativamente, ¿no? Porque en Estambul, digamos en Turquía, las cosas son muy baratas. Pero entrar a los sitios turísticos es como un poco costoso, entonces, pero vale muchísimo la pena entrar a Haya Sofía, definitivamente recomendadísimo. Como consejo, cuando vengan por acá les doy que lleguen súper temprano porque el Haya Sofía es el monumento más visitado. Acá en Turquía, según acabo de ver en un cartelito, así que mejor madrugar, pero está sin palabras. La entrada a la mezquita azul que queda ahí justo al frente, esa sí es gratis, pueden entrar gratis, eso sí, tapándose, pero pues ahí le dan a uno los velos para taparse, ¿no? También está el tema del Palacio Tokapi, que es el Palacio de los Sultanes. Es muy interesante, ¿por qué? Porque primero que la arquitectura, ¿no? Los tallados de las piedras, también los muñecos que ponen en tamaño real, uno se imagina a los sultanes de verdad. Y aparte de eso, hay un montón de elementos como de profetas, que no sabe uno si sea real, ¿no? Yo iba con un colombiano que conocí en el bus, se los mostré en videos anteriores, mi amigo Adalberto. Yo como que lo miré y le dije, oye, aquí están diciendo que ese es el bastón de Moisés. Y él me miró como que, ¿qué va a ser eso, verdad? Ahí dice que es que el bastón de Moisés, que yo no sé qué, de Juan, que la barba de Mahoma. Obviamente le pregunté a los turcos, y los turcos me dijeron que sí, que eso era real, porque claro, en todos los momentos del Imperio Otomano, pues se llevaban todo eso para Constantinopla, y entonces que sí puede ser real. ¡Vaya uno a saber! Después de visitar el Haya Sofía, pueden ir a un restaurante a obtener una maravillosa vista. Yo hice un free tour por la zona de Taksim, Taksim Belloglu, digámoslo así. La zona de Pera. Pera significa como los otros, esto se llama así porque en esta zona vivían, digamos, gente de otras religiones que no eran musulmanes, entonces vivían judíos, católicos, ortodoxos, etc. se concentraban en esta zona de Pera, entonces súper recomendado también, una mezcla de culturas. Les voy a dejar aquí también link por si quieren reservar un free tour, pues un free tour es simplemente, digamos, no es totalmente gratis, funciona a base de propinas, pues le dan lo que quieran y ya. El último hotel que visitamos también, que es donde se inspiró Agatha Christie para escribir estos libros de crímenes en el Oriente Express, el tren legendario, pues, que iba hasta Constantinopla. Muy interesante. Un botes a toda hora por el Bósforo, en la noche, en la mañana, mejor dicho. Yo por ahí les dejé un video ya en este canal, entonces revísense ese video de un tour barato por el Bósforo. Pueden ir a una mezquita impresionante, que es la mezquita de Suleymane. Obviamente yo entré allá y me pareció increíble. No todo el mundo va, porque no es tan turística, pero vale mucho la pena. De hecho, hay una novela turca, que es la del sultán Suleymane, donde muestran, bueno, al arquitecto de esa mezquita, cómo hizo, digamos, el tema de la acústica, etc. Ah, bueno, pueden ir a la mezquita Hortaköy. Eso es, digamos, por el sector de Besiktas, un poquito más allá. Y desde ahí dicen que el atardecer es muy bonito. Yo fui durante el día, entonces no sé cómo es el atardecer, pero pueden probarlo. Atardecer también desde la zona de Ushkudar. Bueno, hay un café, no un café, un sitio de té, donde uno se sienta en las alfombras y queda justo al frente del Bósforo. Y hay una torrecita, que es la torre de la princesa. Que tiene también una leyenda, ¿no? Que es la leyenda de una princesa que vivía ahí, bueno, que el papá la recluyó allá para que no le pasara nada. Y bueno, no les voy a contar más porque no quiero dañarles el tema de la leyenda para que vayan hasta allá. Pero la verdad es que ir hasta la torre por dentro tampoco vale tanto la pena como verlo desde fuera. O sea, ver la torre desde fuera es muchísimo más bonita. Y es también de tiempos bizantinos. Es como una trampa turística, la verdad. Hay un montón de tiendas. Claro, es divertido porque uno hablar con los vendedores es muy chistoso. Además que todo el mundo habla español, ¿no? Lo ven a uno caminando por ahí y bueno. Bueno, esto está muy chistoso. Toda la gente por el Gran Bazar nos saluda diciendo hola, 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 Colombia, Colombia. Y muy chistoso también porque me dicen, empiezan a decir Bogotá, Cali, Medellín, tal. Y yo no, Bucaramanga. Ah, y ahí no saben qué decir porque ni siquiera lo saben pronunciar. El caso es que para comprar no es recomendable hacerlo en el Gran Bazar porque los precios están muy inflados. Ellos lo saben, de hecho los mismos turcos no van a comprar al Gran Bazar. Entonces el Gran Bazar está como hecho como para los turistas, básicamente. Uno de los tips para regatear es llevar un billete pequeño. Entonces en este caso, bueno, yo tengo unos billetes aquí de 100 liras, pero traje un billete de 20 liras. Normalmente en estos bazares le piden a uno el doble o el triple del precio que es. Entonces ya uno simplemente no, que eso es lo que tengo. Y luego, si no quieren, pues uno dice, bueno, es que eso es todo lo que tengo ya. Y si no, pues, ah, bueno, no, bueno, entonces gracias. Y no se va y entonces ellos, no, espera, 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 espera. Y ahí se hace, se concreta la compra. De hecho dicen que fuera del Gran Bazar es más barato que en el Gran Bazar. Y ya está, cerca del Gran Bazar hay un pequeño bazar que es el Bazar de las Especias. Me pareció mucho más colorido. Y también bastante bonito para tomarse fotos. Gente, los vendedores de helados son un hit. O sea, un hit. Me encantó ese helado. Además que todo el show, bueno, mejor dicho, miremos. El turismo es muy bien, muy bien, muy bien, muy muy bien. Un small portion, ¿estás bien? Sí. Sí. Masha'Allah, ¿qué es esto? Más allá, ¿qué es esto? ¿Alewood, está bien? Now. Ya, ya. Más allá, más allá. Más allá, Más allá, ¡cambiúbos! Más allá, ¡oh, más allá! ¡Extra bonus! ¡Extra bonus! ¡Biro, biro, biro! ¡Hoş, patos! ¡Muy bien! ¡Hoyy, Dios mío! ¡Hoyy, Dios mío! ¿Cuál es el ácido? ¡Ufá! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Merhabalar! ¡Buyurun! ¡Hoyy! ¡Uy! ¡No! Y bueno, mi gente, eso era todo. Espero no haberme alargado mucho. ¡Feliz año! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ting! Suscribirse, like, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Mua! ¡No! ¡No!